bienvenidos a un nuevo vídeo con su amigo Ben Capullol y bienvenidos a en la parte no me acuerdo 35 de Persona 4 Golden, esta vez estoy grabando simplemente no estoy en directo ni demás porque pues todavía nos falta hacer varias plantas de la Dungeon, el laboratorio secreto de Naoto pero antes de eso sí farmé un poquito y hice algunas cosas de hecho subí algunos niveles como pueden ver pobre Kanji sigue en 26 pero obtuve ya las cosas del nivel anterior que me pedían para sus misiones así que vamos a continuar por aquí y estoy grabando más que nada porque no se haga pesar en los directos que sea tanto de tanto de nivel es verdad no se es inmuna electricidad es verdad no sé bueno no me no puedo poner ahorita los débil aire bien y porque si estuve un buen rato con el farmeo y demás entonces no quiero que sea tan pesado y todo esto llevamos casi 50 horas del persona así que de hecho no lo comenté pero pueden ver la espada es diferente al final de al final del nivel del void se había una arma para ello al final del nivel o sea que estaba muy bien de hecho no lo he mostrado lo vamos a aprovechar y lo mostramos y aprovecho para subir también el nivel tipo es la espada GA que tiene 200 de ataque aunque 88 de impacto nada más el otro es el otro es ir al sistema y subir nuestro audio porque como normalmente me pongo a farmear mientras veo vídeos entonces le quito un poquito el audio está bastante bien no lo he utilizado hasta el momento al zorro para curarme no lo he necesitado como tal porque entre todos los farmeos y todo ya tengo como un tenía como 37 rapes espirituales y está un montón puede regresar y todo el mundo y Con estos de 200 de daño Más que Oberon Está al máximo Oberon está al máximo de fuerza De magia Y de resistencia Me falta Suerte y agilidad Que suerte tiene como 80 Y agilidad como 60 Está bastante bien el arma Que tiene Yu Falta desbloquear algunas cositas Y algunas armas mejoras Sobre todo para reírse Gracias a esta puerta se halla el departamento de investigación Prohibido la entrada a luchadores normales Presente tu credición por favor Está bien Dime un segundito Hay uno que es inmune al viento Voy a probar Haciendo La magia siempre ha sido nuestro punto fuerte Como eran cuatro El detalle dice eso ¿Puedo spammear más yongas? Se puede spammear más yongas Pero no la idea ¿Quién es los rapes? Esto con juego No, con hielo Si cambia el arcano del nivel Da igual Oberon Ah, perdón Ya tienen 95 de suerte Y agilidad Pues agilidad suben los 3 Y 80 de agilidad Lo que dijo Bien Tenemos casi 99 ya Para los críticos Vamos a probar físico Existe físico Era inmune a algo Pero no recuerdo Y es débil Amagaru Generalmente Aviento Generalmente Las piedras Son débiles Avientas No sé por qué Si es lo que me quiero llevar Mejido Al fin Mejido Ya era Ahora Que Megu Me lo dijo hace No sé si ya una semana Que en el nivel 4 Estaba Mejido Yo estaba Mejido Y Mejido El Dolan No sé si Esto no hago un barrido No Porque agarro Tres más Hay que intentar Hacer los barridos Simplemente ¿Qué? No tengo una tarjeta de acceso Ni nada No me dejaron pasar Yukiko no ha cambiado de arma No es un buen rato No puedo hacer un barrido Pero Ok Ahora tal vez Puedo hacer un barrido En cambio Una persona Y agarro No más Y Oberon Se va Al 82 de Aji 82 de Aji Qué raro No me deja No me dejo entrar ahí Voy a probarlo otra vez Pero no me dejo entrar ahí No tengo ninguna acreditación Y ya agarré todos los cofres Supongo que voy a subir Y ya agarré todos los cofres Deberés Ah, sí Yo Ok Ok Mucho combate No me dejo No me dejo No me dejo ¡Ah! ¡Suscríbete! ¿El tipo de enemigos es...? Muro blanco Eran debiles a hielo Pueden golpear el cadena de locura ¡Muy bien, Kanto! ¡Gracias! Hay gente que está en la escena de locura ¡Muy bien! El otro no es débil, pero le caen... ¡Ricos los golpes! ¡Oh! ¡Suscríbete! ¿No hay ninguna oscuridad? Ok, los otros... ...el hielo... ...reflejan... ...también reflejan... ...y están debiles a hielo... ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡La madre! Aquí sí puedo Voy a llevar esto, voy a llevar esto y cambiamos al arcano ¡Todo el fondo de la tierra! ¡Suscríbete al Hemos el Duh! ¡Ah, cuidado! No se dejan los cerradores! Yukiko falla todos los golpes, ¿eh? Ok. Mitad de experiencia me permite llevarme dos más. ¿A qué me voy a llevar esto? ¿Esto? ¿Hacer el cambio aquí? Y me llevo otra persona. ¿Qué es la escura? Y atagarán. ¿Qué es la escura? ¿Qué es la escura? ¿Qué es la escura? ¿Esto es seguro? Me llevo esto. Esto. Esto y cambio para un arcano. Vaya. ¿Qué pueden ser buenos? ¿Pueden ser buenos? No, de hecho ya no debería cambiar arcanos ahora que lo piensan. No vi cuál era la habilidad. ¿A qué no piensan? No debería cambiar arcanos porque... No debería acabar... ¿Qué es el juego que no sabré? ¡Qué pequeño estaba subiendo! Oh, una balanza resiste en hielo y resiste en fuego, se les pega físico a las balanzas y a los otros no se les pega físico, interesante, ok, suerte, esto, esto y que cambien, así es como una persona, todas las personas, golpe de Herculean, todas las personas que han salido, todas las tengo, no he agarrado creo que ninguno, bueno no, creo que sí, creo que alguna nueva, me parece que alguna nueva hemos visto, y 안돼, no 상관 Shim, no te muevan eyes. 82 y un 73, una locura, Débil aviento Y a los madrazos Al parecer Y a los madrazos también Débil ha sido, me sirve Los dados Los dados no son débiles a ellos Pero igual se lo llevan Y a los madras Y a los madras Dini. Ok, voy a probar físico. Ya está. Ya está. Aguantan bastante. Bastante, bastante. Un Ziodine con un Ziodine estaría. Puedo hacer barrido así que... Ya está. Oberon se va a ir al... Topes ya casi. 86 de aquí. Falla todos los ataques de Yugi. Digo ya... Ah, que mal. Creo que ahorita que subamos de nivel... Ya vamos a estar muy cerca de tener... Full... Las personas. Para que salgan a funcionar personas. No. 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 termino en esta zona voy a bajar voy a intentar bajar al piso 4 para buscar otra vez ese laboratorio es que yo creo que igual tengo que bajar terminar de barajar yo creo que el dinero pero no para que quiero aunque es 8 de dinero para que quiero dinero yo ya no quiero dinero yo no necesito dinero o medio millón todavía bueno lo voy a necesitar para cuando empiece a sacar a las funciones yo no tengo eso carne de indagación ah ok y ya no puedo seguir subiendo tengo que bajar me obliga a bajar el piso 4 que va a hacer este combate y bajamos el piso 4 o en el ah que resiste todo ah que resiste todo muy bien no puedo volver al otro piso no puedo volver al otro piso 4 me parece porque recuerdo que este piso era pequeño bloquean físico no son debiles a hielo no son debiles a nada y lo mental aquí apenas encontramos escalera no vamos a investigar toda la habitación porque sabemos que no está aquí hasta el piso anterior Oh, pera 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 Hariti Bufudine Lástima que no se los puedo enseñar a los compañeros las habilidades de las cartas Mediaraja Tamarrican Tamarrican Tampoco 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 Mejido Mejido Ah no, no, mira Hayatun Uriel Uriel Tampoco 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 ¿Cuántos me quedaron? quedaron un montón ya matan a Orochi con con ese un poco ya 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 todos los conocemos también y si funciona con Gabriel piensan un montón de hay personas ya con 4 bueno y no puedo sacar ninguno solo sin frido si solo sin frido es de mayor nivel vamos a ver un segundito me dio ahorita y todavía no siento que hayamos avanzado nada pero bueno estamos bien en este piso no era en el 4 ¿no? oye ya no estoy seguro en que piso era wey voy a hacer un barrido aunque la neta no quiero que nada de eso nos sirve Oye, es verdad que puedo Mejido y Evolución a Mejido el Dolan Pero me imagino que Mejido y Mejido el Dolan deben tener muchísimo más Gasto, consumo de P Se recorre, resiste físico pero no tiene mucha vida, así que da igual Y más de solo son dos Sin experiencia A ver, quiero esto, quiero esto y esto ya no porque ya no tengo experiencia Muro rojo A ver, yo recuerdo que lo utilicé en el 4 Pero es que no recuerdo si estaba en el 4 la sala o era en el 5 Mira que lo acabamos de ver Creo que está en el 4 la sala Hola, ¿qué onda? Ah, es verdad, ya me dieron los objetos Supongo que aparecen ahí para poder cambiar de personaje o algo Ahora, esto seguro Ah, es verdad que ya solo necesito agilidad Ya solo ocupo agilidad Hombúnculos Con este 8 se acaban de curar todo lo que tenían de chingar No queremos fuerza Voy a dejar de cambiar los arcanos Te lo juro que voy a dejar de cambiar los arcanos Es que ya no hay ninguno Ninguno de arcanos en el cielo Los arcanos solo usan para obtener más cartas Voy a dejar de cambiar el arcanos Ya no me está Ya no me está sirviendo Ya no me está convenciendo No me está Hay alguien que no tiene. ¡Suscríbete! en el piso 4. La pregunta es dónde. Primera mano del video. Debil asido. Me falta que Yukiko pueda hacer algo. Me falta que Yukiko pueda hacer algo. ¿Balzak? Esto me sirve mucho. Porque no sé cuántas veces voy a poder pegar esto de... Chide, pero... Con la gran carga son golpes de 400. O sea, como si ellos están curiosos. Son golpes de 400. Mira el golpe de mil. Me agarro este. Dije que no iba a cambiar arcanos, pero pues ya es malo este. No iba a cambiar alguno peor, puede ser. ¿Pero iba a cambiar el conflicto? Dije que... Ehh... Es bueno. 52 badges. Ola de relajación. ¿Qué es esto? Todos los miembros, los grupos. Recupera un poco de P al final del combate. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Eran débiles a viento me parece de las porquerías de esas. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que le hicimos el suficiente daño, perdón, para que tenga fallas o algo así. A ver, le quito 76 de golpe físico, Mabu Kula, Tita, 74. No es tanto... ¡Vamos! A veces simplemente le hicimos el daño suficiente o algo así. ¡Vamos! 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 Lo hemos conseguido. Y aquí debe estar la... Carne de líder. Vámonos así porque si no sería demasiado. Yo pasé veinte veces, ¿no? Por ahí hasta el piso ya lo hicimos veinte veces. ¡Vamos! La verdad es que se puede vaciar. Me llevo este y me voy a llevar otra persona Porque estas monedas Juevamoslo Magarudine Y lo valeroso va a entrar en vez de Garula supongo ¡SHADOW! ¡Ah, cuidado! ¡No se porque hay tanta inmuna oscuridad! No se porque hay tanta inmuna oscuridad Carta repartida Quítame la torre Vaya Sin experiencia No, sin dinero y la mitad de experiencia Que bien Hace rato que no abriamos uno de estos Recetas saludables Güey, está Hiper, mega Roto Que Risa te está curando Ya te estoy foil Ya está, voy a empezar a tirar puro Xionga al inicio de los combates Nada más A menos que vea a alguien que sea Que aguante Voy a tirar puro Xionga al inicio de los combates Que voy a borrar a todos Más Xionga, perdón Y no voy a bajar Ahora vamos a comprobarlo ¡Doscientos cincuenta y dos! ¡Doscientos cincuenta y dos! Comenzamos el combate O el siguiente combate Y vamos ¡Doscientos cincuenta y dos! ¡Doscientos cincuenta y dos! Eso me imaginé que pasaba, pero bueno, esto, esto, y para hacer el full si no, no, habíamos dicho 252, que ahorita con la copa que acabo de agarrar que ya estoy full otra vez. ¿Él me atacó o si él me atacó? Escapan. ¡Mala mía! Lo voy a atacar porque se va a escapar. No pasa nada. Con todas las voces que habíamos el experimento que hemos sacado. Pensé que no me iba a atacar. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, voy a hacer un pequeño corte hasta que encuentre el laboratorio y si hay algún combate. Para terminar bien el video y terminar subiendo al siguiente piso para poder guardar. Bueno, si no, va a ser un poquito... Va a ser un poquito... Ah, sí, debía agarrar personas. Es verdad, estoy mal. Ok. Pero bueno, voy a hacer eso porque ya llevamos casi una hora de grabación. Así que hago un pequeño corte y cuando subimos... Cuando abramos esa de laboratorio que nos hace falta, vuelvo a grabar. Ok. Ya estamos en la zona de acceso que es restringida. Prohíbe la entrada de luchadores. Y ya tenemos la carne de líder. Vamos por allá y ver en qué se modifica. Parece que no modifica nada. Simplemente es la escalera. Ok, era simplemente eso. Era la escalera a tener en consideración. Muy bueno, gente. Aprovechando ya este pequeño hincapié que hicimos. Pensé que iba a haber algún enemigo o algo detrás. Pero parece que no hay nada. Entonces, ahora sí, yo creo que podemos irlo dejando por aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que se lo hayan pasado muy bien con este episodio. Avanzamos un par de pisos. La verdad es que no mucho. Lo único es que seguramente voy a salir a fusionar. Subo a la séptima. De hecho, vamos a subir de una vez. Porque si no, ya sería demasiado. Vamos a subir. ¿Qué nos dicen? Hay intrusos conocidos en el sector restringido 2. Nivel de amenaza rojo. Desplegando más guardias. Pero si no, voy a tener que poner las dos pilas de... Está haciendo lo mismo prácticamente. Vamos a hacer un hasta luego. Un hasta luego, perdón. Y ya vamos a... Voy a fusionar personas. Y continuamos en el siguiente episodio. Bueno, de hecho creo que nos da tiempo. Porque teníamos 5 minutitos. Vamos a ver qué personas sacamos. A ver si tenemos algo así que recordemos mucho. Aunque creo que últimamente las personas ya están siendo más fuertes. Están diferentes. Creo que... No estamos en 65, ¿ah? Oh, sí. Estamos en 65. Entonces el Baro... Baro o Tor. Este sí lo recuerdo también. Bien. Agrega a Tor. Uriel. Grimiquel. Iquitot. Uriel. 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 No vas a poder sacar a... A... Pero bueno. No pasa nada. En otro momento será. En otro momento será. Vengido. Auto. El auto. Me han contratado. Tor si era de los finales. Porque era del... Del palacio de la hermana de Makoto. Me parece que... Me parece que... Ahí peleamos. No sé si por primera vez peleamos con un Tor por ahí. Sigfrido. Es el de mayor nivel. Un Sigfrido que... Solo obtenga dos. Sigfrido. Igual lo recuerdo. Fue de los últimos que llegamos a atacar. Bueno, no los últimos. Pero... Recuerdo que era nivel alto. Está... Está por este nivel. Creo que igual por el 60. Hasta... Cuando sacamos al Sigfrido. Pero, si no... El Regenerador 3. Estuvo mal. Pero ya con Rince... Ya da igual. Si Vélez... Espérate... Si Vélez... Me suena igual. Me suena igual. no había visto la imagen bien la pintura no es ropa amigos 100.000 flechas es como se llama samarrican no creo tiene a cigar de 60 y ángel del infierno no tenemos el nivel daisouju esto igual lo recuerdo si lo llevamos a lo llevamos al can aquí viene resistir a oscuridad mahamun potencia hammer a thor volvió a thor y en forma de fichas auto auto y viene gran carga de las armas eso es nuevo a ver s más yo dime hoy yo creo que me voy a quedar con el sector reduce al 50% de vida de las habilidades físicas está bien está muy bien pero creo que me voy a quedar este torno anular físico ya no resisto para que para que anularlo aquí tiene si oye vamos a ponerle al lugar físico reino del trueno espérate y le daño eléctrico enorme a un enemigo ok vamos a empezar a entrenar este torce queda no lo quiero fusionar de hecho de hecho lo voy a lo voy a ganar lo voy a eh consultar compendio registrar personas a este obron porque él bueno no tiene el daño extra me falta espérate me falta una pero bueno torre por nivel era setenta era setenta torno cuarenta y un mil oberon vale muchísimo oberon vale doscientos mil o sea por qué estadísticas entonces este torre lo podemos sacar porque tiene reino del trueno y eh masiodine aparte me tira automazaku y sukukaiya no tiene tarukaiya pero la tarukaiya la sacamos de otro lado entonces creo que voy a leviar a este torre aparte que me anula el físico osea en co en diferencia de oberon a ver a ver diferente de oberon que oberon anula el eléctrico resiste fuego pero es débil al otro y el otro me anula dos el problema no tiene amplificador eléctrico entonces igual va a ser lo mismo va a ser bueno no lo mismo va a ser bastante ah no se no se no se pero bueno voy a tratar de llevarme ese torre fusionar personas aunque lo vuelvo a lo vuelvo a sacar aunque lo fusiono ahorita no pasa nada porque lo vuelvo a sacar y de hecho no no lo vuelvo a sacar ok pues cuando oberon tenga todo en 99 intentaremos eh testear a ese torre para irlo leviando porque tiene el ataque más fuerte de de rayo y aparte tiene masiodine asi que cuando tengan el mismo nivel igual y y igual y y son igual se comporta igual de fuerte no lo se porque el problema el problema más grande que tenemos yo creo es que no tenemos ataques buenos para meterla a oberon y me gustaría tener una carta que sea potenciar potenciar electricidad necesito sacar potenciar electricidad y si llegamos a sacar amplificar sería lo mejor porque sería amplificar electricidad igual podemos platico tenemos resistir viento no lo vi no estoy pasando un poquito de dolores el video pero no pasa nada en verdad automático evadir físico resistir hielo no con resistir resistir esto de viento que haría muy bien también ya no pasa nada en fin gente vamos a ir dejando por aquí ahora si ya en el directo ya iremos avanzando y esperemos y leviamos el sector y ya podemos empezar a volver a agarrar canos y todo así que se me hagan ya saben que yo soy Manny Capuyol y nos vemos en el próximo video adiós adiós